¿Qué tal respecto a los señalamientos que había hecho la alcaldesa en relación a que se podían cancelar estas concesiones a empresas que no están prestando el servicio específicamente en lo que es mantenimiento? ¿Qué se ha avanzado en este tema? Mira, tenemos un gran avance. Hemos estado en un supervisor. Ahora sí que básicamente cuidar cada concesión. Estamos dándole seguimiento puntual y preciso. Hemos visto que había dos concesionados que estaban un poco resegados con el trabajo. Y bueno, pues mientras no tengan el trabajo y sobre todo bien estructurado de lo que dice el contrato, pues no se les va a pasar. Esto es una instrucción de la alcaldesa. Ya están unos dos concesionados. Específicamente el concesionado que tiene la parte del periférico de la juventud ya está avanzando en ahí. Pues sí, es muy visible porque ya se está trabajando. Ahí esperemos que en esta semana vienen los trabajos. Ok, muy bien. En el trabajo que se lleva a cabo para lo que es el mejoramiento urbano, ¿cómo va? ¿Ya lleva más de la mitad de la ciudad?